Richard Blanco se apoya en expertos constitucionalistas como Jesús María Casal para argumentar que el Contralor General no es juez para inhabilitar a un candidato asegura que este escenario no toma desprevenida a la oposición nosotros estamos preparados para todo para todo porque nosotros todavía no podemos quedarle mal al país además son muy pocas las oportunidades que se nos han presentado como esta donde tenemos la posibilidad de obtener el triunfo el Contralor está usurpando sus funciones el Contralor lo que hace es realizar como lo dice nuestro profesor Jesús María Casal es precisamente actos administrativos el artículo 42 de la Constitución es clarito Blanco retó a la Contraloría a revisar la gestión de Jaqueline Faría cuando fue ministra del ambiente y quien es hoy su rival en las elecciones del 6 de diciembre pero sancione de manera inmediata a quien abusó de los caraqueños cuando fue jefe del distrito capital y cuando fue ministra del ambiente que nos dijo que hace tres años íbamos a poder bañarnos en el guaire y le dieron millones de dólares que nosotros no sabemos y en este momento de lluvias el guaire levanta el nivel y puede producir desgracias en Caracas hasta le dijo el propio jefe de la revolución al presidente hoy fallecido Hugo Chávez que iba a traer unos presidentes para bañarse en el guaire en abp anuncian la visita a venezuela este miércoles de senadores españoles que intentarán conversar con los presos políticos esperan mostrarles de primera mano a estos parlamentarios los obstáculos que enfrentan los opositores como las sanciones dictadas por parte de la contraloría general que les impediría a figuras emblemáticas postularse en las próximas elecciones desde Caracas para el venezolano tv miriam arevalo